Evangelio de hoy, lunes 9 de mayo del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no los seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos en Cristo, para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios, y así podernos llevar una enseñanza en nuestra vida, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta frase. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y bandidos. Jesús les habla a los judíos sobre el buen pastor, aquel que cuida y protege a sus ovejas de los diferentes peligros. Pero también les advierte que existen ladrones, que buscan dañar la paz del rebaño, apropiarse o lastimar a las ovejas. Y les da a conocer algunas referencias que les permitan distinguirlos. Pues estos no entran por la puerta, sino que saltan por otro lado. Entran de manera sigilosa y malintencionada, tratando de que no se entere el dueño o cuidador del rebaño. San Juan Crisóstomo, sobre este texto del Evangelio, nos explica que el Señor se refiere de una manera táctica a todos aquellos que vinieron antes que él, y a los que vendrán después, al anticristo y a los falsos cristos. Llama puerta a las escrituras, porque éstas enseñan el conocimiento de Dios. Ellas son las que guardan las ovejas, y no dejan que se acerquen los lobos. Así pues, el que no usa las escrituras, sino que sube por otra parte, adoptando otra vía distinta y no legítima, éste es un ladrón. Tengamos cuidado de no dejarnos engañar de los falsos pastores, que vienen con sus falsas enseñanzas de las escrituras, a ofrecer caminos fáciles hacia la salvación. En este segundo punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. El buen pastor es Cristo, quien nos custodia, nos ama, y nos guía por el camino del bien. Él está siempre dispuesto a dar su vida por nosotros. Se hace nuestro amigo, nos conoce, nos ama, y nos llama cada uno por el nombre. Cuando nos alejamos de su lado, se preocupa y nos conduce nuevamente al redil. Nos orienta y nos hace caer en cuenta de nuestro error. Cuestionémonos, queridos hermanos, ¿hemos llegado a escuchar el llamado personal que Cristo nos hace? ¿Nos estamos dejando conducir por el camino de la renuncia y el sacrificio? Qué bueno sería que la respuesta de todos los católicos fuera positiva. Que realmente escucháramos nuestro nombre de boca del Señor, y lo estuviéramos siguiendo, sin importar qué tan difícil sea nuestro caminar. Jesús nos ama inmensamente. No nos hagamos rogar y entreguémonos por completo a Él. Pongamos cada instante de vida en sus manos, pues a pesar de ser un rebaño, nos ama personalmente de una forma única y especial. En este tercer punto, reflexionemos en esta frase. Camina delante de ellas, y ellas lo siguen. Jesús es quien conduce a sus seguidores, a sus fieles discípulos hacia la verdad. Aquellos que creen en su palabra, los siguen sin vacilar, huyen de los falsos pastores, y no se dejan deslumbrar de sus ilusorias promesas. Identifican la voz de quien los llama, esa voz amorosa, llena de esperanza y de fe. Debemos obedecer a Cristo, y dejarnos formar por su palabra. Dios nos ha dado una conciencia, que es la que nos revela cuando estamos actuando mal, también nos permite escucharlo con mayor fluidez, y de una forma más íntima. Es posible que hayamos experimentado la voz de Dios a través de ella. Cuando nos sentimos estimulados, a colaborarle a alguien que sabemos que está necesitado. Pongamos atención a estos hechos, muchas veces son invitaciones que Dios nos hace, para que llevemos a los demás, nuestra ayuda, y por ende, su palabra. Oremos cada día, para que logremos apreciar, e interpretar los mensajes que Dios nos da. Para que pongamos en práctica lo que nos dice, y para que haciendo lo que Él nos pide, ayudemos a construir su reino en la tierra. Un reino de paz, armonía, perdón y justicia. En este cuarto punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Yo soy la puerta, quien entre por mí, se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El Señor conduce a las ovejas a los pastos por la puerta. Por eso dice, y entrará y saldrá, y hallará pastos. ¿Cuáles son estos pastos? Si no el placer y el descanso futuro, en que el Señor nos introduce. Jesús es la puerta para entrar al cielo, aquel lugar agradable, donde saciamos todas nuestras necesidades. Toda persona que crea en su palabra, que actúe de acuerdo a sus enseñanzas, y que persevere, será salvado de la muerte eterna. ¿Deseamos seguir a este buen pastor? Si realmente queremos seguirlo, primero que todo, debemos pedir un corazón semejante al suyo. Obediente a los mandamientos de Dios, capaz de amar desinteresadamente, hasta el punto de dar la vida por nuestros semejantes. Que así como Él se hace puerta para entrar a su reino, nosotros de alguna manera, seamos esa guía para los demás, seamos quienes les indiquen la forma de conocer la palabra de Dios, y perseverar en la fe. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a encontrar nuestra misión en la tierra, nuestra verdadera vocación, y a comprender que cualquier lugar es bueno, para llevarla a cabo. En nuestro hogar, nuestro trabajo, o en la calle. Que podamos llevar vida a los demás, llevarlos a Jesucristo, que es la misma vida eterna. También que nosotros podamos seguirlo, como ovejas que reconocen la voz de su pastor. Para resumir el mensaje del evangelio de hoy, basta con decir que Jesús es nuestro buen pastor. Aquel que nos guía, provee ese alimento que perdura para siempre. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior, para llevarnos un mensaje de vida. ¿Puedo identificar al ladrón del que Jesús me habla? ¿He llegado a sentir el llamado de Cristo? ¿Me considero un fiel seguidor del buen pastor? ¿Deseo entrar por la puerta que me señala Jesucristo? Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a escucharte en este evangelio, a comprender el mensaje que quieres dejarnos este día. Concédenos la gracia de identificar la puerta que tú nos señalas, esa que nos conduce a tu reino. Que cada día te amemos más, pues sólo tú nos das la vida en abundancia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.